Liturgia de las Horas, lunes de la primera semana del tiempo de Adviento, primera semana de Salterio, 29 de noviembre, hora intermedia nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Dios, ten haz vigor de toda cosa, que inmóvil en ti mismo permaneces, y que el orden del tiempo determinas por medio de la luz que nace y muere. Dignate concedernos en la tarde luz con que nuestra vida nunca cese, y haz que el bien infinito de la gloria siga a la gracia de una santa muerte. Glorificado seas Jesucristo, nacido del más puro y santo vientre, y que sean también glorificados el Padre y el Espíritu por siempre. Amén. Dios, alegría y esperanza nuestra. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Cuando el Señor cambió, la suerte de Sion nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de Cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre Cantares. Al ir y van llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Salmo 126 Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz doméstica en el hogar del justo. Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Está en la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Del libro de Isaías, capítulo 13, verso 22, y del capítulo 14, verso 1. Ya está a punto de llegar su hora, sus días no tardarán. El Señor se apiadará de Jacob y volverá a escoger a Israel. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Oremos, concédenos, Señor Dios nuestro, anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo Jesucristo, que cuando llame a nuestras puertas, nos encuentre velando en oración y cantando sus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.